Blender es una estación de trabajo de arte 3D, en la cual podrás hacer modelos, esculpido, creación de texturas, composición de escenarios, renderizado, animación y muchísimo más, todo lo relacionado al arte en 3D. A diferencia de otros programas similares, Blender busca suplir las necesidades básicas de los artistas 3D en un solo lugar y de forma gratuita, puesto que es un programa de código abierto. Normalmente, un artista profesional de 3D necesita tener múltiples programas en su computador para hacer todo el proceso necesario para hacer un proyecto. Esto se debe a que en la industria cada artista se encarga de ser un experto en un aspecto único, en lugar de hacer todo por sí mismo. Con Blender puedes comenzar a aprender las bases e incluso llegar a hacer piezas con un look profesional, sin preocuparte por múltiples licencias e importar proyectos a otros programas. Otra ventaja que tienes al usar Blender es su gran y creciente comunidad online. Con su ayuda tendrás tutoriales, adiciones al programa para customizar tu espacio de trabajo y ayuda para las dudas que tengas. Una introducción a Blender es extensa debido a la cantidad de herramientas que tiene, por lo que es mejor hacer una búsqueda de por dónde quieres empezar y ver clases o tutoriales del tema. Esta es una de las desventajas que hay al usar Blender, ya que teniendo tanto por hacer, iniciar puede ser un poco abrumador, por lo que es mejor tomar pasos pequeños y aprender las acciones básicas. Una recomendación para iniciar es explorar los menús y experimentar por ti mismo la creación de objetos cotidianos simples, como mesas, cubiertos, elementos de aseo, entre otros. Para esto, haciendo clic en el cubo base que aparece por defecto al crear un nuevo documento, dirígete al menú Object Mode o modo de objeto y selecciona el Edit Mode o modo de edición para empezar a crear tu primer modelo básico, justo como aparece en pantalla. Anímate a experimentar más esta herramienta de manera libre y gratuita para tus proyectos. Hay mucho por aprender. Usa Blender para todos tus proyectos 3D de ahora en adelante y disfruta.